Hoy te vengo a explicar el eterno debate. ¿Por qué un futbolista gana mucho más dinero que un médico? Si alguna vez te has preguntado por qué aquellos que patean una pelota ganan mucho más dinero que aquellos que salvan vidas, en este vídeo te daré la respuesta. Aquellos que dicen que es injusto que Cristiano Ronaldo gane mucho más dinero que un médico, es porque no comprenden cómo funciona el dinero y la economía. Quédate hasta el final del vídeo para comprender realmente cómo funciona nuestra economía y para poder hablar de este tema bajo la verdadera información, en vez de la desinformación. Primero, el poder del mercado. Vivimos en una sociedad capitalista, y en nuestra sociedad capitalista, el valor que se le asigna a una persona, está estrechamente ligado a su capacidad para generar ingresos. Es una realidad dura pero innegable. Ahora, centrémonos en los futbolistas. Estos atletas poseen una habilidad innata para jugar al fútbol de manera excepcional. Su destreza, talento y capacidad para emocionar a millones de personas en cada partido, crean una demanda masiva. Los clubes de fútbol, los patrocinadores y los aficionados, están dispuestos a pagar sumas astronómicas por el privilegio de tenerlos en sus equipos. Y aquí está el asunto, el dinero fluye hacia donde hay demanda. La pasión que despiertan los futbolistas, el espectáculo que brindan y la lealtad que generan entre los fanáticos, se traducen en una demanda sin precedentes. Los contratos publicitarios, los patrocinios y los derechos televisivos representan una fuente de ingresos colosal para los futbolistas. Las marcas quieren asociarse con ellos para aprovechar su popularidad y éxito en el campo. Pero, ¿qué sucede con los doctores? Aquí viene la parte complicada. Aunque su trabajo es esencial para nuestra sociedad y salvan vidas a diario, la forma en que se monetiza su labor es diferente. El sistema de salud depende en gran medida de la financiación gubernamental o de los seguros médicos. Esto limita su capacidad para generar ingresos sustanciales en comparación con los futbolistas. En términos sencillos, el mercado valora más el entretenimiento y la emoción que brindan los futbolistas que las vidas que salvan los doctores. La demanda masiva y la posibilidad de generar enormes ingresos convierten a los futbolistas en figuras sumamente cotizadas en nuestra sociedad. El dinero fluye hacia ellos debido a la enorme industria que los rodea, mientras que los doctores, aunque su labor es muy necesaria, no cuentan con ese respaldo económico masivo. Esta situación no desmerece en absoluto la importancia y el valor del trabajo de los doctores. Salvar vidas y brindar atención médica es una tarea crucial y admirable. Sin embargo, el mercado tiende a privilegiar a aquellos que son capaces de generar grandes ganancias económicas. Segundo, la economía de la escasez y la oferta y demanda. Esto es fundamental para comprender por qué los futbolistas ganan más dinero que los doctores. Imaginemos por un momento que todos tuviéramos la capacidad de jugar al fútbol como los profesionales. ¿Qué pasaría entonces? La respuesta es sencilla, la oferta de futbolistas sería abrumadora. Si hay abundancia de algo, su valor disminuye. En otras palabras, si todos fuéramos futbolistas talentosos, los clubes de fútbol no estarían dispuestos a pagar salarios astronómicos, porque habría muchos jugadores competentes para elegir. Sin embargo, la realidad es que no todos tenemos esa habilidad para jugar al fútbol de manera excepcional. La destreza, el talento y la capacidad de entretener que poseen los futbolistas son escasos. Y aquí es donde entra en juego la ley de oferta y demanda. Cuando algo es escaso pero altamente demandado, su valor se incrementa. Los futbolistas, con su talento excepcional, son una rareza en el campo de juego. Hay una demanda masiva de clubes, aficionados y marcas que desean asociarse con ellos. Este interés genera una competencia entre los clubes por adquirir los servicios de los mejores jugadores, lo que a su vez eleva los salarios a cifras asombrosas. Los futbolistas se convierten en una mercancía valiosa, y el mercado está dispuesto a pagar grandes sumas de dinero para asegurarse su talento y los beneficios que generan. Por otro lado, tenemos a los doctores. Si bien su trabajo es crucial para nuestra sociedad, la realidad es que la escasez no es un factor determinante en su campo. Hay una enorme cantidad de profesionales médicos capacitados y calificados disponibles. Esto no significa que su labor sea menos importante. Sino que, desde la perspectiva del mercado, no hay una escasez significativa de médicos. Dado que hay muchos doctores competentes en el mercado, la competencia por sus servicios es menor. Esto afecta directamente los salarios, ya que la oferta supera a la demanda. Los sistemas de salud, que dependen de financiamiento gubernamental o seguros médicos, tienen limitaciones en cuanto a cuánto pueden pagar a los médicos, lo que contribuye a la disparidad salarial con los futbolistas. Si hubiera muy pocos doctores en el mundo, su salario sería muy elevado, pues cualquier persona estaría dispuesta a pagar grandes cantidades por sus servicios. 3. La monetización del entretenimiento. El entretenimiento, en todas sus formas, tiene un valor económico gigantesco en nuestra sociedad moderna, y aún más hoy en día. La industria del entretenimiento es una de las más grandes a nivel mundial. Las personas están dispuestas a invertir su tiempo y dinero en actividades que les brinden diversión, emoción y una forma de escape de la rutina diaria. El fútbol, en particular, se ha convertido en un fenómeno global que despierta pasiones y crea una comunidad global de seguidores apasionados. Imagina un estadio lleno de fanáticos, vibrando con cada gol y celebrando con alegría desbordante. Visualiza la emoción que se vive en cada partido, los momentos de tensión, la competencia feroz y los goles espectaculares. El fútbol tiene el poder de cautivar a millones de personas y crear una conexión emocional profunda con los aficionados. Ahora, aquí viene la parte interesante. Esta conexión emocional y el fervor que rodea al fútbol se traducen en una oportunidad para generar ingresos. Los futbolistas se convierten en ídolos, en figuras admiradas y seguidas por millones de personas en todo el mundo. Esta popularidad se transforma en una industria multimillonaria que gira en torno al deporte rey. Los clubes de fútbol, las ligas y las marcas comerciales son conscientes del valor económico que se genera a través de esta pasión y lealtad de los aficionados. La gente está dispuesta a pagar grandes sumas de dinero por boletos de partidos, suscripciones de televisión, camisetas con el nombre de sus jugadores favoritos y otros productos relacionados. Esto se debe a que el fútbol no solo es un juego, sino una experiencia completa que evoca emociones, crea recuerdos y une a las personas. Este valor económico que se genera en torno al fútbol no se limita solo a los ingresos de los clubes. Los futbolistas, como protagonistas principales de este espectáculo, se benefician directamente de esta monetización del entretenimiento. Los contratos publicitarios y los patrocinios representan una fuente adicional de ingresos lucrativos para ellos. En contraste, los doctores, aunque desempeñan un papel crucial en nuestras vidas, no están directamente vinculados con esta monetización del entretenimiento. Su labor está más orientada hacia el cuidado de la salud, lo cual no tiene un impacto económico directo en términos de generación de ingresos masivos. Como resultado, los salarios de los futbolistas superan con creces los de los doctores. La demanda masiva y la capacidad de generar ingresos en la industria del entretenimiento deportivo hacen que los futbolistas sean valorados y recompensados económicamente de manera desproporcionada en comparación con otras profesiones. Ahora que conoces las verdaderas razones por las que los futbolistas ganan más dinero que los médicos, te toca a ti, desarrolla una mentalidad millonaria. Dale like al vídeo y suscríbete para no perderte el próximo contenido. Hasta la próxima.